¡Muy bienvenidos a un nuevo Mañana es Tarde! Muchísimas gracias a vos por estar del otro lado siguiéndonos y también a todos nuestros amigos que nos siguen vía Facebook en Mañana es Tarde Televisión y también aquellos que nos siguen y ven nuestras notas en un nuevo canal que es en YouTube, en este caso, Manana es Tarde Televisión. ¿Qué tenemos en el programa del día de hoy? Además de un agradecimiento enorme a Nahuel de Las Hormigas que me peina, lo que vas a ver a continuación. Como bien viste en la presentación estuvo con nosotros Miguel Zabaleta. Si tenés más de 30 seguramente recordarás a la banda Sweater y un montón de hits de esa banda. Y hoy Miguel Zabaleta está acá con nosotros en Mañana es Tarde. La nota es esa. La vemos. Con nosotros damas y caballeros, Miguel Zabaleta. Bienvenido Miguel. Gracias. Un gusto enorme compartir con vos este momento y este bloque tan especial para nosotros en Mañana es Tarde. ¿Cómo influyó el sexo al momento de componer o de hacer música? Bueno, yo creo que cuando se habla de sexo, yo en mi caso no hablo de sexo, hablo del amor, el romance, lo que uno sueña, esa cosa ideal que creo que todos soñamos. Y ese fue el motor, o sea, de alguna manera fue uno de los motores más fuertes y en eso en consonancia con Robert Thripp, como por nombrarte alguno. Una de las razones que, o sea, ¿qué sabía yo hacer música? ¿Y qué me parecía que podía llenar el camino hacia el amor? La música. Entonces, con dobles ganas. Era la combinación perfecta. Claro. Yo pensaba que era más, o sea, que influenciaba más, digamos, a la llegada del amor y al final no tuvo nada que ver. Al final he tenido romances con unas hordas absolutas. No, no puedo casarme con vos. Porque, ay, yo ya estoy casado. No existe separación. Y con respecto al tema de Fabi Cantillo, cuando la veías con ese vestidito verde, que salía del colegio, por tanto... No era el vestidito, era el uniforme. Claro. Sí, es gracioso. Ella siempre lo cuenta también. Cuando yo la conozco, era muy chiquita ella, ella tendría 17 y yo tenía 20. Y la viven... Estabas bien para encarar ahí tranquilamente, entonces hay una diferencia. Obviamente. Este, psss, ¿qué se me hace decir? No, aparte era divertida y era hermosísima. Era... Y me acuerdo que fui logrando que se quede sola conmigo en mi casa y saqué, puse alcohol, el equipo de música, hice otra cosa. No me dio pelota, guardé todo y la eché. Y la eché. Ya, Smith. Nada es en la ruta... No importa dónde estoy... He dovido viajar. Me세요 llamado tan intenso... En esos sueños yo me veía este alto pero no... No era el mismo porque él estaba todo roto en su interior Y el hecho de saber que no queda inmortalizado por escupirle un ojo al papa, ¿viste? Queda inmortalizado por algo que ha hecho pasar un buen momento a gente que a mi entender es respetable. Porque también está la otra. Cuando sos famoso te vienen a saludar un montón de ñatos que ni saben lo que hacés solo porque estás en la pantalla. Y con el tiempo les tomás cosas, ¿viste? Decís, ¿por qué no te vas a saludar al Win de Banfield? ¿Qué sé yo? No me hinches más, ¿viste? Porque son pesados, ¿viste? Ni las chicas que vienen de esa política vienen bien, ¿viste? Aparte al margen de que es de mal gusto tirarle hondas un afán. Eso no se hace. ¿Es antiético total? A mí me parece de mal gusto. A mí me parece de mal gusto. Esto requiere un pequeño sacrificio porque a veces, porque hay que diferenciar también. Hay veces que vienen y le dan un beso. A mí me han venido chicas muy lindas, ¿si puedo darte un beso? No es que saqué la lengua y me arrojé encima. Era solo un besito acá y yo siempre lo entendí por alguna letra en especial, por algo. Pero sería de pésimo gusto decirle, o sea, no existe eso para mí. El proceso es sinónimo de viejos y de viejos verdugos, ¿viste? De estar jodiendo y bueno, quedan atrás, ¿no? No vamos porque acá no se podía hacer nada. Ningún joven podía estar bien acá, salvo que seas uno de sus esclavachos. Pero nos fuimos, deliramos, volvimos. Cachorro volvió. Yo tocaba con Cachorro y Ibiza, que ya conocía desde el 74. Volvemos y hacemos nuestras bandas. Terminamos todos famosos juntos, los amigos. Es increíble. Diferentes bandas, todos famosos. Una cosa tan linda. En el mejor momento para hacer una camada, de la cual parte de esa camada ya éramos amigos de antes. Entonces, era tan lindo. Los mismos amigos que salíamos a comer, salíamos a comer ahora y la gente te recibía de una manera increíble. Porque aparte, nos tomaron como héroes de las Malvinas. Una cosa así totalmente inmerecida, pero hermosa. Yo me acuerdo una vez que llegué a Misiones, para el 86, creo, y me había olvidado no sé qué. Y me hubieran tenido, desde aquí para allá, años anteriores, en el proceso con todos los micos de mala onda, me hubieran tenido aquí para allá y yo, Miguelito, ¿qué te pasó? Pero sí, pero yo sé que vos estás, así que pasa que no pasa nada. O sea, los policías, dejame un autógrafo. Era, viste, cosas que yo que venía del proceso de policía, te dejaba ahí el autógrafo. ¿Para quién es? Wow. Fuck you. Fuck you al que no se da cuenta que estamos aquí, que es un don. Y que es verdad que algunos de los que estamos aquí no han recibido los mismos dones que otros y algunos han recibido pesares. Pero a ellos les comprendo que estén enojados. Pero los que tenemos cuatro miembros, tenemos para comer un poquito, tenemos... No... Fuck you para los que no se dan cuenta de eso y por ahora, por empezar. Muchísimas gracias, que pasó acá en Mañana es tarde, Miguel Zabaleta. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros la nota con Miguel Zabaleta, realmente un amigo de la casa, a quien le agradecemos muchísimo su predisposición. Y te vamos a agradecer a vos si te quedás acá en Mañana es tarde, porque para el segundo bloque viene Juli con la recorrida nocturna, recorrida diurna, amorfis y muchísimo más. Ah, y después una nota imperdible con nuestro queridísimo amigo... ¿Cómo se llama, Mex? Gabriel, Gabriel. Gabriel. Después se van a dar cuenta de que les hablo. Ahí vamos. ¡Gracias!